de cabecera, nuestro infectólogo del Hospital de Niños Gutiérrez para preguntarle ¿cómo está doctor? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por llamar. La primera pregunta que me surge, doctor, en este punto es, ¿está viniendo más fuerte este año o hay más casos entonces nos enteramos más? Hay dos situaciones. Por un lado hay un número inaudito de casos, diríamos que es el número de casos en este brote epidico más grande que se tenga conocimiento desde que se analizan los últimos 20 años. En segundo lugar, está circulando con mucha intensidad, alrededor del 59% de los casos que se estudian el dengue tipo 2, que tiene tendencia a dar enfermedad más intensa y más grave, con lo cual, diríamos, han aumentado lamentablemente las muertes y las internaciones, ¿no? Así que es evidente, diríamos, que se ha ampliado la cantidad de casos, especialmente, dirían, chicos de segunda infancia, adolescentes y adultos jóvenes hasta los 30, 40 años. Los adolescentes, es muy importante el impacto que ha tenido y está teniendo este brote, diríamos, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Doctor, a veces uno le teme mucho más al mosquito que está cerca de la plaza que al que puede encontrar adentro de casa y no tenemos que minimizar el riesgo que puede generar el mosquito hogareño, ¿no? Es correcto, diríamos, pero también es cierto que este mosquito puede ir a picar en las plazas, porque dése cuenta que este mosquito, Aedes aegypti, tiene un vuelo de 420 a 500 metros. Quiere decir que si cruza una calle y usted vive frente a una plaza, ahí puede estar el mosquito, aunque sea en forma intermitente, ¿está bien? Para ir a picar y luego para reposar. En este sentido, el mosquito seguía por dos cosas que es muy importante. Primero, seguía por el olfato que tiene cuando uno respira. Cuando uno respira, elimina dióxido de carbono, normalmente, en todos los humanos, y el mosquito seguía por ese olor del dióxido de carbono que nosotros no nos damos cuenta. Y segundo, seguía por el olor que da la transpiración, que elimina además ácido láctico, y eso es un olor que es muy exquisito para el mosquito. Por eso, aunque uno puede decir que el mosquito es posible que esté menos en las plazas, diríamos, como reservorio, pero el mosquito puede ir a picar en las plazas. A mí me cuesta trabajo que un mosquito que no puede picar en una casa, si cruza una calle y no pica porque es una plaza. Yo creo que esto hay que analizarlo en un todo. Por ejemplo, los países que fumigan, que no son pocos, que fumigan focalizado y demás, fumigan las plazas y los lugares donde hay arbustos y donde hay vegetación. Así que, en este aspecto, creo que hay que cuidarse en todo lado. Y lo digo esto, no con un criterio peyorativo. Si bien el gran lugar donde el mosquito le gusta estar, como un comensal más en la mesa, son los hogares y son peri domiciliarios. Especialmente cuando hay obras cercas, porque acordemos que en las obras cercas muchas veces se dejan baldes con agua estancada, más o menos limpia, y es un lugar ideal para que el mosquito ponga sus huevos. Doctor, usted hablaba recién que se pueden mover hasta 450 metros, 500 metros. ¿Hacia arriba? ¿Hasta qué altura llegan? Porque yo estoy en un quinto piso y contaba que abro la puerta en esta época y los veo entrar así tipo, como si fuese un desfile militar, lo ves que empiezan a llegar, a entrar, entonces automáticamente vuelve a cerrar todo. ¿Hasta qué altura llegan? Yo estoy en un quinto piso. Por eso le digo, ¿hasta qué altura llegan los mosquitos estos? ¿Se sabe? Se ha identificado en la edad de Egipte hasta 2.500 metros. Esto es lo primero que hay que aprender. Estos 2.500 metros te ha... Si no, los lugares altos no tendrían mosquitos, no tendrían dengue, no sé si está claro. Sí, sí, clarísimo. Este es el primer punto. Esto, ahora, el mosquito sube en los departamentos, en los edificios, sube a través del ascensor, que es el mejor lugar, porque en general tiene techo, entonces para subir no es tan fácil, ¿no? Tiene que subir por el techo o por los balcones. Entonces el ascensor es un buen lugar. Ahora, cuando usted ve mosquitos en nube, José María, lo más probable que estos sean, no aedes aegypti, sino el cúlex, el cúlex piliens o el aedes albifaciato, que son los mosquitos post lluvia o post inundaciones. Claro, el silvestre que le llamamos nosotros como un mentre, ¿no? Exacto, hacen explosión en forma de manada, ¿no? Así que eso es un poco lo que tenemos. Ahora, el aedes es un mosquito, diríamos, que necesita inexorablemente y picar al ser humano para cargar proteínas para eliminarle el huevo embrionado, que es el que uno ve de color marrón, diríamos, en los lugares de agua estancada, floreros, cubiertas de auto, etcétera, etcétera. El gran tema es que usted tiene que concientizar a la población que el lugar más insólito acumula agua, diríamos, limpia, semi-estancada, como es el agua de lluvia, el lugar más insólito. Por eso es que si uno no trabaja durante el invierno en la concientización de esto, lo más probable es que tengamos lo que nos pasó este año. El año pasado no se trabajó mucho ni en el descacharreo, ni concientizar a la gente, y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y hablábamos al principio del programa, doctor, que se lo íbamos a preguntar, ¿fumigar sí, fumigar no? Los especialistas dicen, fumiguemos siempre, porque ahora hay dengue, pero en realidad también para evitar que te pique el mosquito. A ver, para la EDS, la fumigación es una herramienta más. Ahora, hay que hacerla focalizada en los barrios que usted tiene gran exclusión de casos, ¿está bien? Y uno tiene que fumigar, no solamente en las plazas, sino también tiene que acercarse a las casas y trabajar dentro de las casas. Por ejemplo, yo le digo, yo tengo un hijo que vive en Singapur, en Singapur fumigan, y no me digan que es un país atrasado, Singapur. Y yo he estado en hoteles en Panamá, dando charlas, y también ahí fumigan y avisan. Así que la fumigación es una fumigación inocua, se hace con permetrina, para que la gente entienda, la permetrina es lo mismo que tienen las tabletas, las tabletas que tienen lo mismo los espiralos, que tienen lo mismo los paralizadores. Es un elemento muy noble desde el punto de vista. Ahora, la fumigación mata al individuo adulto, no mata ni al huevo ni a la larva. Ergo, si usted no hace un manejo integral, que creo que es lo que está faltando en la Argentina, diríamos, siempre nos falta una pata a la mesa, ¿no? Por ejemplo, uno dice, vacunemos, por ejemplo. La vacunación, hay que decirlo esto claramente, no le va a disminuir el brote, no va a disminuir este brote. Esto es claro para que la gente no crea que si nos lanzamos una campaña de vacunación, no nos va a impactar. Hoy por hoy no impacta, porque ya estamos en plena eclosión de los mosquitos. Menos que cuando son los dos, digo, son los dos, y además empezás a generar anticuerpos como mínimo dos semanas después. Doctor, otra cosa que estábamos hablando hoy acá, en todos estos remedios caseros que uno empieza a buscar forma, porque no conseguís tabletas, no conseguís espirales, no conseguís replentes y demás, hay gente que empezó a quemar en sus casas pedacitos de maple de huevo. ¿Sirve eso, doctor? No sirve, es un mito, porque cada vez uno ve más eso, la gente que anda como si fuese un saumerio por su casa con el pedacito de maple. Realmente no lo he leído esto, ni lo he encontrado en lo que he buscado. Sí se sabe que la citronela sí es eficaz, tiene corta duración comparado con el DET, que son los preparados comerciales, pero la citronela tiene, y de hecho muchas veces se puede ventear, por ejemplo, y el humo de la citronela es eliminado. El otro es la mezcla de eucalipto, de hojas de eucalipto que también generan un humo que es repelente. El repelente lo que hace, para que entendamos, no mata al mosquito, lo que hace es que de alguna manera engaña o dificulta la interpretación de las células olfatorias por el olor que emana. Entonces no se nos acerca. Claro. Entonces no se acerca. Ese es el tema exactamente, porque no huele ni el dióxido de carbono tan adecuada, ni tampoco el olor a la transpiración. ¿Y las pastillas que ponemos en casa? ¿Cómo? ¿Las pastillas que ponemos en casa? Las pastillas que ponen en casa, las tabletas, supongo, usted me dirá. Sí. Esas tabletas, igual que el espiral, son insecticidas, no son repelentes. Las tabletas, el vaporizador, porque tienen piretroides, tienen permetrina, ¿está bien? O su derivado. Con lo cual eso mata al mosquito. Entonces, estos elementos son ideales cuando uno va a reposar por muchas horas, como dormir, dormir el sueño, o una siesta, o va a estar mucho tiempo en casa, ¿está bien? Eso es la gran ventaja que tienen los llamados insecticidas, ¿no? Claro, y después tenés, si no, el tema de los mosquiteros, que cada vez es más importante tener en los hogares, sobre todo en esta época del año, para evitar, porque uno tiene que ventilar en algún momento en su casa, también no puede estar encerrado todo el día, pero si no tenés un mosquitero o algo, abrís para decir, bueno, ventilo para que circule aire, y sin embargo, con la circulación de aire, me entran mosquitos. Sí, lo único que, por eso hay que trabajar, el único de eso es que el mosquitero no es más barato, ¿no? Y no todo el mundo lo puede poner, con lo cual el descacharreo voy a hacer el punto inicial. Ahora, el descacharreo, yo ahí tengo mi propia opinión y hago una crítica, diríamos, no veo que se trabaje en terreno permanentemente y sustentablemente durante todo el invierno que pasó para trabajar en esto. Yo vuelvo a insistir, hoy es bueno hacer campaña contra el dengue, pero llegamos tarde, si no, no tendríamos 200.000 casos, como vamos teniendo y vamos a tener más. Yo no tengo duda de esto. La otra noticia importante es que todavía el sistema de salud, si bien está tenso, está funcionando a pleno, está respondiendo, por lo menos, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos un consultorio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde que atendemos hasta los 19 años y estamos haciéndole todos los estudios. José María, a nosotros hoy por hoy no nos falta reactivo en el Hospital de Niños. Qué bueno, eso es una buena noticia. Hablando del Hospital de Niños, en chicos fundamentalmente, en chicos que no pueden expresarse, en bebés, digo, hasta el año, ¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta para pensar, bueno, quizá tenga dengue? Primero la fiebre, ¿no? Fiebre. La fiebre sostenida y alta. Es una fiebre... La fiebre del dengue es una fiebre alta, sostenida, que responde poco a los antitérmicos, sobre todo en los primeros dos o tres días. En segundo lugar, si el chico tiene dolor, el gran marcador del dolor y alcahuete, perdón la palabra, es el llanto. Es un llanto difícil, inconsolable. Claro, porque no te puede decir, a ver el cuerpo me duele la cabeza, llora. Exactamente. Y después la extraordinaria interpretación de las madres, sobre todo, que dice, mi chico no lo veo bien. No sé si está claro. Entonces ahí hay que interrogar muy bien, porque es muy probable que en el barrio haya aparecido dengue, o en la familia había habido algún cambio de dengue. Porque el dengue es una enfermedad de barriada, de alguna manera. Con el mosquito vuelo a 500 metros, ustedes van a ver que aparece en una cuadra, o dos o tres cuadras, varios casos de dengue, teníamos. Y en segundo lugar, a veces en el chico aparece, aparece una exantema, un rash, un exalpullido, digamos, para que entienda la gente, que es suave al tacto, de color rojizo, que se extiende en general en todo el cuerpo. Esto también, esto ocurre. Y cuando uno tiene estos síntomas, tiene que pedir los análisis para pesquisarlos. Ahora, es mucho menor la incidencia de casos en debajo de cuatro años, que por encima de diez años. ¿Y por qué? ¿Está bien? Primero porque el chico de abajo de cuatro años convive mucho más, diríamos, con más cuidado, por decir así, que los chicos mayores que deambulan, que van a un lado, que van a otro. Fíjense ustedes que se ha visto en la Argentina también brotes en las escuelas, por ejemplo. Y esto significa que probablemente el reservorio está en la escuela, ¿no? O en los jardines de infantes. Así que el chico es menor. Ahora, recordemos algo que es importante. Los repeletes de mosquitos no se pueden utilizar en menores de tres años. Exacto. Hay que usar el viejo y siempre bien ponderado tul, diríamos, ¿no? Para que uno tenga idea. Exactamente. Claro. Como yo decía, hay que disfrazarlo de fantasmita para llevarlo a la plaza a los chicos, lamentablemente, pues tampoco lo podés mantener encerrado. La pregunta, doctor, acá somos muy mascoteros en Argentina. ¿Las mascotas se pueden contagiar de dengue? Hasta donde yo estudié y leí, no se ha demostrado que el dengue por ahora es el gran reservorio del ser humano. No las mascotas en general, no. Además, yo les decía una cosa. Entre picar a un individuo de piel lisa y un individuo peludo, como son generalmente los perros, ¿dónde el mosquito va a ir primero? Además, el mosquito está esto estudiado. Tiene una gran preponderancia por los humanos comparado con otros mamíferos, ¿no? Entonces, en relación a lo que decía, que también factor de riesgo adolescente es que se están moviendo mucho. A ellos la recomendación es renovar el repelente constantemente, ¿no? Si hacen ejercicio, si van a jugar a la pelota en lugares abiertos y están transpirando, además. Lo que hay que hacer es usar el repelente antes de iniciar el ejercicio físico o la actividad donde vaya. Recordémonos que el repelente color naranja dura alrededor de 3, 4 horas y el verde dura alrededor de 8 horas. Las concentraciones, que son diferentes, no tienen diferencia en cuanto a la protección, sino en duración a la protección. Está claro, este es el concepto. Si usted se pone un naranja o se pone un verde, la eficacia es igual, pero uno dura más que el otro en su protección, ¿no? Claro, claro. Bien. Doctor, y la última consulta, agradeciéndole su tiempo. ¿En qué casos hay que ir a consultar a un sanatorio, una clínica, un hospital, cuando uno tiene dengue? Porque los síntomas, más o menos, todos los conocemos. Pero, ¿en qué caso hay que ir a hacer una consulta médica o siempre hay que ir a hacer una consulta médica por las dudas? Bueno, yo voy a dar ahí una opinión en la cual el diagnóstico precoz siempre acompaña mejor a cualquier enfermedad. Yo creo que hay que ir a consultar, realmente, cuando uno tiene esa famosa triada que siempre hablamos, José María, fiebre muy alta, dolor de cabeza intenso y dolores musculares muy importantes, diríamos, y articulares, creo que conviene ir para hacer el diagnóstico. Porque a veces uno tiene que hacer algunos exámenes de laboratorio para ver si tiene algún impacto, sobre todo en la bajada de plaquetas, en la bajada de los linfocitos, que uno tiene que controlar un poco más cercano al paciente. Nosotros estamos internando realmente poco, diríamos, y hasta ahora tenemos una buena evolución. Inclusive hemos internado a algunos chicos, pacientes en terapia intensiva, pero han respondido adecuadamente. Así que a mí me parece que aunque hagan una cola de espera, y el otro día lo decía bien en este sentido el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Quiroz, es que a veces nos hacemos esperar a los pacientes porque queremos ver los análisis de laboratorio, no solo para el diagnóstico, para ver si tienen algún factor de preocupación dentro de los análisis. Y para eso tienen que esperar porque los análisis no se hacen inmediatamente. Nosotros estamos viendo 100 chicos por día, más o menos, 100, 120. Justo ahora, doctor, me llegó esta semana, hay una startup argentina, está lanzando un nuevo test, que en realidad lo que va a hacer es, está por arrancar la fase de ensayo clínico para que este test esté disponible el año próximo, para que en una hora máximo tengas el resultado. Para ustedes esto sería importante para evitar justamente esas demoras o esas largas colas que poder tener un resultado más rápido, ¿no? Es correcto, eso es bueno. Yo el test no lo conozco, habría que chequearlo tanto en adultos como en chicos, porque hoy el dengue está totalmente democrático con respecto a las edades. Si usted analiza la cantidad de casos que hay en un adolescente y le agrega la cantidad de casos de 10 a 14 años, la franja de 10 a 19 años es la que tiene mayor caso en todo el país. Entonces, también hay que chequear esto para que esto sea útil también en niños y adolescentes, ¿no? Pero hacerlo en una hora va a disminuir mucho el tiempo de espera de la gente, ¿no? Doctor, ¿la fiebre siempre se presenta? Porque esta es una duda que a veces hablo con gente amiga y dice, bueno, no sé, me siento así. Pero digo, ¿dengue es fiebre sí o sí? Bueno, les voy a contar qué significa la palabra dengue en el idioma indígena. Significa fiebre quebrante a huesos. Porque hay individuos que tenían fiebre e intensos dolores por todos lados como si a uno le partían los huesos. La fiebre en los estudios tanto del Ministerio de Salud de Nación como los nuestros está presente en el 98% de los casos. A nosotros es 100%. Por eso, la Ciudad de Buenos Aires instaló lo que llaman los consultorios de febriles. Porque la fiebre es una condición sine qua non para consultar. Yo no vi ningún enfermo de dengue que no tuviera fiebre y eso es una fiebre intensa. No es de 37, 37 y medio, sino es 38 y más. Y en general, difícil de bajar. Difícil de bajar. Junto con el dolor de cabeza que está presente en el 90% de los casos. Y ese dolor tan agudo detrás de los ojos, ¿no? Claro, que no te permite ver. Pero yo he hablado con una amiga y me siento cansado. Muy buena pregunta. Muy excelente la observación. El dolor de ojo está presente en el 60% y la gente lo marca como usted lo marcó. Se toca el punto entre el ojo y la nariz y se me duele acá. Ese es el clásico dolor retroocular que está presente entre el 50 y 55% de los casos. Pero es lo que los médicos llamamos muy pacto agnomónico, muy característico y altamente sospechoso, ¿no? Gracias, doctor. Siempre es un lujo tenerlo acá. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Diríamos que ayudar a la gente un poco en esta pandemia, esta epidemia, perdón, que nos tiene a mal traer, ¿eh? Porque ha afectado a todas las clases sociales, más a la gente que tiene menos recursos, diríamos, y ha afectado también a todas las edades, ¿no? Así que esto es muy importante para tener en cuenta, ¿no? Y en todas las guardias, lo ves en todo sector público y privado, ves colas y colas y colas de gente, pues decís, ¿qué pasó? Y es gente que está con un cuadro de dengue, así que a ir a controlarse, como dice el doctor, para estar todos tranquilos. Doctor, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes y una feliz Pascua, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Me parece fundamental esto que él decía que yo le preguntaba, porque ayer hablaba con una amiga y me dice, me siento cansada, no me puedo ni mover, seguro tengo dengue, pero no tiene fiebre. Por eso yo le preguntaba, ¿la fiebre es lo que te determina que tengas una gripe, que tengas otra cosa, o que realmente puedas pensar en que tenés dengue? Claro, 98%, 100% de los casos, es prácticamente todos. O sea, fiebre, ahí sí, ¿no? Acompañada de dolor de cuerpo. Y esto también da dolor, lo que vamos a hablar ahora. Mucho, mucho dolor. Y fiebre, te levanta la temperatura. Habíamos hablado de cómo, sin repetir...